¡Qué bonito es el amor cuando se adquiere de veras! Es como la primavera cuando está en pleno verdor Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana Viene vistiendo de gala el cielo de mi canción ¡Qué bonito es el amor cuando se adquiere de veras! Es como la primavera cuando está en pleno verdor Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana Viene vistiendo de gala el cielo de mi canción Me lo dijeron tus ojos cuando yo te conocí Cuando me diste tu mano supe que tarde o temprano Ibas a ser para mí Me lo dijeron tus ojos cuando yo te conocí Cuando me diste tu mano supe que tarde o temprano Ibas a ser para mí ¡Qué bonito es el amor cuando se adquiere de veras! ¡Qué bonito es el amor cuando se adquiere de veras! Es como la primavera cuando está en pleno verdor Es como la primavera cuando está en pleno verdor Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana Viene vistiendo de gala el cielo de mi canción ¡Qué bonito es el amor cuando se adquiere de veras! ¡Qué bonito es el amor cuando se adquiere de veras! Es como la primavera cuando está en pleno verdor Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana Viene vistiendo de gala el cielo de mi canción Me lo dijeron tus ojos cuando yo te conocí Cuando me diste tu mano supe que tarde o temprano Ibas a ser para mí Me lo dijeron tus ojos cuando yo te conocí Cuando me diste tu mano, supe que tarde o temprano ibas a ser para mí